Desarrollamos la primera feria de tecnologías, movilidad sostenible para el transporte de carga en Bogotá. Con la participación de la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Comercio y en la compañía de más de 27 empresas y con una gran exhibición de vehículos sostenibles, tocamos temáticas como la política de cero y bajas emisiones, los horarios no convencionales de carga y descarga y la migración en una flota con mayor sostenibilidad para aportarle a la movilidad de Bogotá.